Hola que tal amigos de ASS, soy Carlos Forjanes, redactor de la sección del Real Madrid y hoy vengo a hablaros de Lucas Zidane, el portero de la cantera madridista que como sabéis, jugó el otro día sus primeros minutos de la temporada contra el Huesca le hizo debutar su padre, Zinedine Zidane y vengo a contaros un poco detalles de su vida, cómo es, cómo juega y a los que no le conozcáis, pues un poco a daros, pues lo que os decía, pinceladas de cómo es Lucas Zidane Lo primero va a ser detenerse en su DNI, en su fecha de nacimiento Lucas Zidane nació el 13 de mayo de 1998 a muchos ya os sonará esa fecha porque fue solo una semana antes de que el Real Madrid ganase su séptima Copa de Europa en Ámsterdam pues justo eso, una semana antes, él venía al mundo en Marsella era el segundo de los hijos de Zinedine Zidane el primero fue Enzo, después vino Lucas y después vendrían Teo y Elías los cuatro, por cierto, han jugado o siguen jugando en la actualidad en la cantera del Real Madrid Lucas Zidane enseguida entró precisamente en la fábrica ya con seis añitos, en 2004, él ya le dijo a su padre que él quería jugar en el Real Madrid y lo más curioso es que quiso entrar siendo portero porque siempre ha dicho que su referente es Iker Casillas precisamente en ese momento, compañero de su padre y un futbolista al que podía ver prácticamente casi a diario cuando su papá lo llevaba a los entrenamientos lo veía de cerca y se fijaba ya en las paradas que hacía el portero de Móstoles porque aunque Lucas Zidane sea portero a él le gusta jugar con los pies eso parece que va en la sangre de la familia Zidane le gusta jugar con los pies para ser portero un poco en esta escuela de Ter Stegen de sacar la pelota jugada siempre que sea posible asumir riesgos si es necesario y precisamente ese ha sido uno de los problemas durante su época de aprendizaje en la fábrica que el saber jugar también con los pies a veces le ha llevado a confiarse demasiado y a tener algunos errores que le han costado goles algunas pifias que han afeado sus actuaciones eso ha sido quizá lo que más le ha ido penalizando en los dos últimos tres años especialmente en su etapa en el juvenil porque hasta ese momento recuerdo precisamente un torneo en Doha el Alcas en el que hizo una actuación soberbia también un europeo sub-17 con Francia en el que paró tres penaltis aunque luego precisamente por querer jugar con los pies se le ocurrió lanzar uno lo lanzó a Lopanelka y lo falló pero bueno, demostró actitud demostró galardía y luego se puso bajo palos y paró tres penaltis pero eso es precisamente quizá lo que le faltaba por corregir el jugar con los pies cuando es necesario y no arriesgar en exceso eso lo está haciendo esta temporada en el Castilla le está yendo mejor precisamente por eso y ha sido una de las razones por las que, entre otras cosas el otro día contra el Huesca se le vio más sereno porque en los anteriores ese ha sido uno de sus problemas que se le ha visto demasiado nervioso en ocasiones cuando veía que las cosas no le salían bien con los pies Lucas Zidane ha recibido muchas críticas muchas de ellas más bien por su apellido que por sus habilidades futbolísticas bien es cierto lo que hablábamos que quizá con el pie tendría que serenarse un poco más ya lo está haciendo y quizá su principal déficit para ser un portero moderno es la altura mide solo un 83 quizá le falta algo de presencia en el área sobre todo cuando tiene que fajarse en esos galones aéreos y eso es una cosa que por desgracia para él no se puede mejorar o sea, ya no va a crecer más lo único que tendrá que seguir puliendo sus otras virtudes entre otras cosas aparte de ese juego con los pies la verdad es que es un portero muy felino está acostumbrado a hacer auténticos paradones en el uno contra uno y esa va a ser su llave para intentar llegar al fútbol profesional ahora mismo está en segunda B aunque tenga esa condición de tercer portero del Real Madrid y llegar a ser al fútbol profesional como está haciendo su hermano Enzo en estos momentos en el Rayo Majada Onda pero para eso todavía tiene que llegar tiene que pasar el tiempo porque él de momento es el tercer portero del Real Madrid y así lo ha demostrado su padre alineándole el otro día contra el Huesca hasta aquí llegó el análisis sobre Lucas Zidane soy Carlos Forjanes redactor del Real Madrid aquí en el Diario AS y os invito a que sigáis viendo vídeos en el Youtube de Diario AS y os invito a ver el